Muy buenas chavales, tremendo lo que está pasando y es que la revista Semana ha saltado con todas las alarmas sobre la salud de Terelu Campos y es que como sabéis Terelu últimamente está muy ausente de la televisión y cuando está en cámara está que apenas habla y cuando habla muy ronca, ¿no? Ha sido Alonso Caparrós en Antena 3 el que ha dicho lo que sucede, lo ha podido hacer porque ha hablado con ella por teléfono y dice que tiene un problema de edema de reinque, que es un proceso inflamatorio crónico de las cuerdas vocales que suele ser consecuencia del tabaco Se trata de una afección de lo más molesta para las personas que fuman, pues se les complica muchísimo incluso hablar, ¿no? Quizás por ello Terelu Campos últimamente no habla ni por teléfono a sus amigos y evita la televisión El pasado fin de semana la he visto y casi no podía hablar, era una cosa tremenda, ¿no? Y eso sí, no dejan de fumar y siguen como si nada Yo sé que Terelu ha pasado por muchas cosas, pero vamos, es que si tienes que dejarlo, tienes que dejarlo ¿Vosotros qué pensáis de Terelu Campos que está tan ausente en los últimos tiempos? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao